El coordinador del nivel 4 del Liceo Nueva Generación, Elvis Pargas, habló para Enlace Noticias sobre la celebración de los 20 años de la institución educativa. Con un concierto para los más pequeños inició la celebración de este especial aniversario. Estamos abriendo oficialmente la celebración de los 20 años del Liceo Nueva Generación, con un concierto que inició en horas de la tarde para los niños más pequeños, con un artista nacional, la Baby Flow, que fue segundo lugar de la primera edición de la Vox Kids. Y pues en las horas de la noche, es el concierto para los más grandes, para los papás, hemos tenido un grupo vallenato, ahorita tenemos un grupo de música urbana y vamos más o menos hasta las 11 y media, 12 de la noche. El licenciado Vargas dijo que espacios como el de esta celebración sirven para encuentros de paz y amistad en la comunidad educativa del Liceo Nueva Generación. Ha sido un espacio para que las familias interactúen, para que los miembros de la comunidad se conozcan, han venido los exalumnos, han venido invitados especiales y durante la próxima semana pues estaremos desarrollando otras actividades también en este marco de la celebración de los 20 años del Liceo. La clave básicamente es confianza en las capacidades que tenemos como equipo y en las capacidades que tienen nuestros estudiantes y orientarlos para que ellos siempre den lo mejor de sí y se conviertan en la mejor versión de sí mismos. Hacemos la invitación a todas las familias de Barranca Bermeja para que vengan, nos conozcan y se den cuenta que somos la mejor opción educativa integral en Barranca Bermeja. Este tipo de encuentros se repetirán durante la presente semana, indicó el directivo docente.